Mediante un comunicado oficial, la Cancillería del Ecuador expresó su preocupación por la lenta respuesta de las autoridades británicas ante el intento de un individuo no identificado de ingresar sin autorización a la Embajada Ecuatoriana en Londres. En el documento se señala que el gobierno del Ecuador lamenta que a pesar de los ingentes recursos que el gobierno británico ha destinado para evitar la salida de Julian Assange de la misión ecuatoriana, las autoridades no respondan con mayor celeridad ante un intento de acceso no autorizado que constituye un incidente de extrema gravedad. Según la Cancillería, las autoridades británicas se demoraron dos horas en atender el percance.